Hola, hola, yo soy Jeris y en este vídeo quiero mostrarles cómo realizar correctamente el delineado en párpado caído para pasar de esto a esto en pasos realmente muy sencillos. Vas a necesitar un espejo de mano y un delineador. Yo prefiero el delineador líquido porque me permite trabajar con más facilidad, pero cualquier delineador te va a servir. Para esta técnica debes evitar levantar tu cabeza o tus cejas, por el contrario vas a utilizar el espejo a la altura de tu rostro y vas a relajar las cejas para poder ver el pliegue de tu párpado. Vas a comenzar trazando una línea recta que atraviese el pliegue de tu ojo y conecte tu párpado móvil con tu párpado fijo. Luego trazas la línea inferior para completar la colita del delineado. Todo esto sin mover tu cabeza de posición. Una vez que termines vas a tener una forma similar a esta y luego vas a comenzar a rellenarlo. Y luego que termines de rellenar la colita puedes perfeccionar las líneas aún más si es necesario. Yo les recomiendo que no realicen el delineado en todo el párpado móvil ya que esto le roba mucho espacio a los ojos pequeños. Por el contrario lo pueden dejar hasta un tercio del ojo y esto va a crear un efecto de ojo más alargado. Les va a quedar una forma similar a esta que sólo se va a notar cuando levanten la cabeza. Una vez que relajen su párpado y sus cejas va a quedar una forma de delineado perfecto. Incluso al pestañear es muy poco lo que se va a notar. Ahora si eres de las que siente que no tiene buen pulso para trazar las líneas perfectas no te preocupes que también tengo una solución para ti. Yo voy a utilizar una plaquita mezcladora de maquillaje pero tú puedes utilizar cualquier tarjeta lo importante es que sea fina como esta. Vas a aplicar el delineador en la esquina de la tarjeta y vas a colocar tu cabeza en posición recta, tus cejas relajadas y vas a estampar el delineador con la tarjetita atravesando el pliegue de tu ojo. Luego repites el mismo procedimiento para poder hacer la línea inferior y completar la colita del delineador. Luego vas a levantar tu cabeza y de esa forma vas a poder rellenar la colita y también perfeccionar un poco más las líneas si es necesario. Nuevamente les digo traten de no realizar el delineado en todo el ojo ya que esto les va a robar espacio. También pueden abrir el ojo y terminar de emparejarlo para que esto se vea lo más derechito posible. Nuevamente les digo esta forma que queda al final solo se nota cuando levantan la cabeza o cierran sus ojos pero cuando estén relajadas solo van a notar el delineado perfecto que acaban de lograr. Si les gustó este vídeo por favor denle like, comenten o compartanlo con alguien que crean que pueda aprovecharlo y no olviden suscribirse a mi canal para ver muchos más vídeos como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!